Adivine usted, que va a hacer en este embarazo. Será hembra? Será varón? Pues aquí está presentando Isa Rodríguez y Rodolfo Nieto, su primer hijo. Así que si alguien lo quiere felicitar, estamos aquí esperando su comentario. Esta es, por si es hembra, pues aquí tenemos la mesa para la hembra. De que hubiera traído, hubiera traído cosas de esta. ¿De cuál? De esta que le pula la de los lobos para... O para amarrarle la patita. O bien. Y si es varón, pues asquita también. Así que usted decide, pues creo que llevamos, no sé si estamos llevando más vistas de varones. Marlene, usted que dijo, que usted que anduvo anotando, ¿cuántas personas dijeron que son varones? 22, 22. 22. ¿Cuántas personas dijeron que eran hembra? 13. Entonces vamos a ver este varón a ver qué. Todavía están aquí modelando. Para que se den cuenta. No, no, no. Para que den cuenta qué es. Vamos a ver que es Aquí de más cerca No cambiaron 25 varón y 17 hembras Están oyendo aquí La señora que hicieron los datos Reportando el abuelo Vamos a hacer un recorrido aquí Pues a ver quiénes son Todas las personas que han venido Aquí está la siguiente La siguiente, el otro año va a estar embarazada Esta muchacha que está aquí Ya la están fabricando Tenemos aquí también a Luquita Joyas Está aquí pues en la colaboración Para asando la carnita Aquí está uno de los Dos de los tillos Hermanos de Rodolfo Está también aquí Mujer Joyas Ramiro también que no se queda atrás También con su Su parrillada Aquí tenemos a Irma Olaude Aquí tenemos también la abuela Mamá de Isa Y aquí está También que han venido aquí desde Washington, Maryland Aquí también la bisabuela Mis abuelas le llaman Creo yo Abuela de Rodolfo Está Ingrid también Y también pues ahí tenemos también pues a Y esta va a ser Esta va a ser la caja donde Está la sorpresa A ver qué es lo que va a hacer ¿Qué es lo que va a hacer? Esta es La embolsada Isa Estamos celebrando en Manhattan La playa de Manhattan Ya es Isa Rodríguez Adivina qué es Hembra o varón Estoy esperado a tu respuesta ¿Qué es varón o hembra? No tenía ni idea Pues aquí también Para que haga una cama Y pueda dormir ahí Dentro del agua Un puntoalle No tenía ni idea Otra Y tuviera Y así Estaba buscando una piota para que se viniera. Estaba buscando una piota para que se viniera. Estamos aquí. Ya fue tan de inicio lo que ustedes estaban esperando. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? A todos. Esta es una gran sorpresa para nosotros. Esta es una gran sorpresa para nosotros. Este es un varón. ¡Qué sorpresa! ¡Gracias! 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 sale embarazada pero no sabe que es lo que esta pasando en este momento queremos oír las palabras de de los papás pero creo que se ha vuelto loco quizá bueno creo que está muy emocionada felicidades que le dice a las personas que están viendo y esa que les decía a la gente que están viendo ok con esto pues damos por terminado la fiesta solamente era para la sorpresa nada más de que era porque pues nadie sabía que era entonces pues esta fue la sorpresa y gracias por acompañarme a este evento y gracias por por también mirar este vídeo y si no te has suscrito pues suscríbete porque aquí vas a ver diferentes eventos que tal vez no los has visto ok gracias